Un día supe de ella, pero al otro no, no la pude consentir Cada minuto a su lado me hace más feliz, feliz Ella es única y especial, todo lo que ha hecho por mí Ella es única y especial, como más el amor a mí Ella es única y especial, con nadie yo la puedo comparar Única y especial, hizo esta todo por mí Ella me gusta, con el cabello hasta los hombros Tengo unos ojos que cuando me miran me asombro Esa tan rica que bajo el coso llego al fondo Sin maquillaje es bella, no le hace falta fondo Que ella es, no puedo decirte como quien Porque es única, es la dueña de mi querer Buena y mala, pelea y también me ama Me confunde con su va y ven y vuelve otra vez Conmigo a las andadas, se dio un par de días Y vuelve otra vez Como una fantasma, aparece en mi cama Ella es única y especial, todo lo que ha hecho por mí Ella es única y especial, como más el amor a mí Ella es única y especial, con nadie yo la puedo comparar Única y especial, te cuento todo por mí Me encanta, me enchula, tosuna, brazosuna Está demasiado de dura, con ella no hay dos Si a mí me quiso con esa figura Tiene la mejor figura, la sigo esperando Un niño un millón, en el no hay otro igual Y quisiera con ella para siempre estar Sé cariñosa por temas Ah, anhelo volverla a amar Un niño un millón, en el no hay otro igual Y quisiera con ella para siempre estar Sé cariñosa por temas Ah, anhelo volverla a amar Un día supe de ella, pero al otro no No la dudamos en ti Cada minuto de su lado me hace más feliz, feliz Ella es única y especial Todo lo que ha hecho por mí Ella es única y especial Como pasa el amor a mí Ella es única y especial Con nadie no la puedo comparar Única y especial Y pues está todo por mí Uh, mamacita Eres única y especial La Z y la L Minas Records La Fórmula Andamos finos como el Haze ¡Gracias!